Bueno, vamos a mirar a ver las noticias de videojuegos que han ido saliendo esta semana. Vamos a meternos en una de las páginas más reales y sinceras, que nos va a contar la verdad de los videojuegos. Vamos a buscar en Mierdy Station a ver qué noticias buenas y reales nos encontramos. Vamos a buscar a ver... a ver... Mierdy Station... ahí está, Mierdy Station. Efectivamente, sale la primera. Mira, muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Coño, ¿y esta tía en portada? ¿Y esta tía otra vez aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por aquí, señores? ¿Más tías? ¿Aquí enseñando pechotes? ¿Qué está pasando en Mierdy Station? ¿Reportajes con Siri y Quiet también enseñando aquí carne? ¿Pero qué está pasando? ¿Y aquí también? ¿Con Lara Croft? ¿Pero qué nos encontramos aquí, señores? ¿Algo pasa con Mery? ¿También aquí más tías en una revista de videojuegos? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Rihanna se desnuda para Vanity Fair? ¡Qué bien pinta esta semana, señores! No hay nada mejor como entrar a Mierdy Station y ver que todo está lleno de tías para ganar audiencia en una revista de videojuegos Y encontrarte con la noticia de Rihanna se desnuda en Vanity Fair Y a mí qué pollas me importa en una revista de videojuegos que Rihanna se desnude Por mí, como si Rihanna coge y se tira de un puente ¡Joder! ¿Qué bien pinta esta semanita, señores? ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Vamos a meternos en materia! ¡Oh, yeah! ¡Muy buena gente! Aquí Gino ¡Ojo, ojo! Otra semanita más estamos en el noticiario más fresquito del mundo de los videojuegos Ya os hacéis una idea de lo que nos espera esta semana en cuanto a noticias, ¿verdad? Tenemos cada joyita ¡Bah! Cada joya ¡Joder! No os va a hacer falta laxantes para el resto de la semana, señores Por esto que... ¡Wow! Vamos a estar bien sueltecitos, ¿eh? Vamos a... Yo creo que hoy voy a crear una nueva sección dentro de las noticias semanales Y las voy a llamar noticias que dan puto cáncer, ¿vale? Vamos a ir contando rápidamente unas cuantas noticias que me he encontrado esta semana Que dan puto cáncer ¡Vamos allá! Empezamos, por supuesto, por 3D Juegos Nos podemos encontrar este notición La galaxia no volverá a ser lo mismo después de Halo 5 ¡Joder! Esto sí que es una noticia de mierda, ¿eh? Esto es una noticia de mierda Asquerosa y maloliente ¿Qué cojones tenéis? ¿Qué mierda de noticias esto, señores? La galaxia no volverá a ser lo mismo después de Halo 5 Desde 343 Industries aseguran que vamos a ver cambios radicales en el mundo del videojuego A partir de la nueva entrega Y esto, si nos ponemos a leerlo de verdad Nos dice que pues va a tener cosas interesantes la trama Y que no se han visto hasta ahora en la saga Que sorprendería a la gente La galaxia no volverá a ser lo mismo después de Halo 5 ¡Joder! ¡Qué mierda de noticia! ¿Creéis que ya se han terminado? ¡Ja, ja, ja! Suhei Yoshida, el presidente de Sony Nos dice Lo que está haciendo Sony Bend Es lo más grande que ha hecho la empresa jamás ¡Ja, ja! Otra de las potentes Recordemos que el señor Yoshida fue el que nos dijo Que The Order de 1886 Iba a ser el mejor juego del año Y que iba a cambiar el devenir de los videojuegos ¡Joder, Yoshida! Eres un visionario ¡Sí, señor! Tenemos aquí, señores, otra noticia de mierda Pero sin duda, señores Esta noticia que os voy a dar ahora Es la ganadora de la noticia de la semana, ¿eh? Esta es la noticia de mierda más importante que ha salido en el último lustro, ¿vale? Según PornHub, los usuarios de Android ven más porno que los de iOS ¡Oh, sí! ¡Joder! ¡Qué mierda de noticias, sí! Me encanta ver este tipo de noticias En páginas, pues, que son de videojuegos, de ordenador, de etc ¿No? Estas noticias me alegran el día, ¿verdad? Ha ganado, ha ganado, pero de calle esta noticia A la noticia de mierda de la semana ¡Increíble! ¡Increíble! Fijaros qué tipo de noticias tienen que dar Para seguir ganando visitantes, ¿eh? Se nota que esta gente Tiene carreras Sí, sí, tienen estudios, ¿eh? Pero todavía no hemos terminado, señores Me veo en la obligación de hacer esta mini sección Puesto que hay tal cantidad de noticias de mierda Que no puedo meterlas en un noticiario normal ¿Recordáis que hace unas semanitas os dije que por la reserva en game Del Tales of Festiria para PlayStation 3 y PlayStation 4 Los de game te regalaban una chapita Una chapita de mierda Una puta chapa, sí Game of Thrones Juego de Tronos, la Season 1, la temporada número 1 Que vas a ir dentro de poco Con regalo por reserva en game Os imagináis que es el regalo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver que es el regalo Venga Aquí, redoble de tambores ¡Pum! ¡Un puto llavero de mierda! De verdad, estas noticias Hay que ponerlas en páginas como Hobby Consolas Puesto que esta noticia es de Hobby Consolas ¿En serio? ¿En serio? ¿Me regaláis un puto llavero de mierda Por la reserva del juego en game? Voy a ir corriendo ahora mismo a reservarlo Ya para ir terminando con las noticias de mierda de la semana Queda una también que es digna de admirar GameStop, que ya sabéis que cerró hace un tiempo aquí en España Ya no hay ninguna tienda GameStop en España Pero todavía sigue estando en Estados Unidos Y en ciertos países de Europa Bueno GameStop regalará Un pin por la reserva de Yo-Kai Watch De los creadores de... Te regalamos una chapa Por la reserva de Tales of Testeria De los creadores de la secuela Te regalamos un llavero Por la reserva de Juego de Tronos temporada 1 Llega GameStop regalará un pin Por la reserva de Yo-Kai Watch ¡Vaya noticia de mierda, joder! ¡Sí! Wow, ya veis el nivel de noticias que han ido saliendo esta semana Vale, ahora vamos a ir comentando el resto de noticias importantes de la semana Pero es que he estado viendo esta semana noticias y joder, es que vosotros me diréis señores ¿Cómo pueden las páginas poner noticias de este tipo, de esta índole? En páginas de videojuegos, de noticias de videojuegos O sea, te regalamos un pin por la reserva de juegos en game O sea, de verdad, me parece lamentable Bueno, pues esta semana también ha habido noticias interesantes No todo va a ser noticias mierda, es verdad Y una de las más interesantes que hemos tenido esta semana es que Microsoft adquiere el motor de físicas Havoc Recordad señores, el motor de físicas es un motor gráfico El motor Havoc es uno de los, probablemente, si no el más importante De los más importantes e influyentes que hay en el mundo Prácticamente todos los juegos de Ubisoft Assassin's Creed, los Rainbow Six, juegos de Electronic Arts Juegos de Activision, juegos de Sony Hay mogollón de exclusivos de Sony que utilizan el motor Havoc Bueno, pues Microsoft lo ha comprado Y ahora mismo lo va a utilizar para Microsoft Azure Para el nuevo DirectX 12 y estas cositas Ojo, no hay que confundir que Microsoft lo haya comprado Con que se vaya a utilizar o vaya a ser exclusivo de Xbox One Estos son completamente distintos Hay que saber diferenciar, por un lado, Microsoft como empresa Y una filial o un departamento que tiene que es Xbox Pero esta compra del motor de físicas Havoc Va orientada a programas y a cosas y a sistemas de Microsoft No va a ir orientado a Xbox One Esto hay que dejarlo muy claro Pero esta noticia es importante señores Puesto que ya hace tiempo que se viene rumoreando y comentando Que Microsoft también quiere comprar AMD O sea que me parece muy interesante esta noticia señores Microsoft compra el motor de físicas Havoc A ver que nos tienen preparado Y esta semana también SEGA ha anunciado que Sonic Lost World se lanzará en PC el 2 de noviembre Recordad, el Sonic Lost World era exclusivo de Wii U Ahora estamos viendo que mogollón de exclusivos de Wii U Están empezando a salir para PC también Algo que todavía no entiendo muy bien Este chiquitín que estáis viendo por aquí, el Sonic Lost World Es el juego que ahora era exclusivo de Wii U Iba a sacar SEGA también en noviembre, el 2 de noviembre para PC No sé, últimamente con Wii U están sucediendo cosas Que no entiendo muy bien Está perdiendo exclusividades que eran realmente exclusivas Puesto que era Nintendo la que había apoyado en cierto modo a esos proyectos Y estamos viendo que están saliendo en PC Y en el resto de plataformas Como pasó con Zombie U, que ha salido una reedición Que se llama Zombie para Xbox One, Playstation 4 y PC No sé en qué acabará todo esto señores Y esta semana también se ha anunciado el nuevo Far Cry Se va a llamar Far Cry Primal Y va a suceder, va a tener lugar En la edad de piedra señores Estamos viendo que ahora mismo Ubisoft quiere seguir los pasos de Electronic Arts Ahora mismo tenemos el eje del mal en los videojuegos El eje del mal lo conforman Electronic Arts, Ubisoft y Activision Ese es el eje del mal, ¿vale? Pues parece ser que Ubisoft también está queriendo empezar a sacar sagas anuales Y ya lo está haciendo con Assassin's Creed Y lo está empezando a hacer con Far Cry Que nos estamos encontrando con juegos de Far Cry anuales Bueno, pues nuevo juego para febrero de 2016 Si no recuerdo mal, creo que es en febrero Pues vamos a tener un nuevo videojuego de Far Cry ¿Qué va a suceder? Que va a tener lugar en la edad de piedra Veremos a ver señores, veremos a ver Y no os lo perdáis señores Esta semana Hobby Consolas ha hecho otro top Esta vez sí es un top suyo Porque recordad que la semana pasada subieron el top de los 100 mejores juegos de la historia Que lo había sacado Edge Pero bueno, ellos lo pusieron en su página igual Bueno, pues esta semana ha sacado otro top Top 10 de mejores remasterizaciones de 2015 Sí, sí, como lo estáis escuchando Un top de putas remasterizaciones A lo que llega al nivel, ¿verdad? A lo que llega al nivel de los videojuegos y de la prensa hoy en día Y no quiero repasar este top Simplemente os voy a enseñar esto Una imagen El segundo puesto de este top de las mejores remasterizaciones del año Nos encontramos a Uncharted de Nathan Drake Collection ¿No? Que es el remaster que ha sacado ahora Sony con todos los Uncharted Bueno Lo ponen en el puesto número 2 En el puesto número 2, ¿vale? Como las mejores remasterizaciones de este año Mirad, mirad esto Uncharted de Nathan Drake Collection Error con la edición física Error con la edición física ¿A qué se refiere con esto de error con la edición física? Se refiere a que mogollón de gente que ha comprado el juego en formato físico Ha ido a meterlo en su flamante Playstation 4 Flamante, no porque arda Que también, sino porque por la bonita Playstation 4, ¿verdad? Pues ha ido a meter el disco Y se ha encontrado con que empezaba a hacer un ruido infernal Y Pop se bloqueaba hasta que sacaba el disco Daba error y sacaba el disco ¿Por qué? Porque ha habido fallo al grabar los discos En físico Del remaster de Uncharted, señores Y mogollón de ellos han salido defectuosos Que ni tan siquiera la Playstation 4 los puede leer Y los de Hobby Consolas han puesto este remaster En el puesto número 2 de los mejores del año Sí, sí, sí Sí, sí, tal cual, señores Pero señores, no han acabado las noticias mierder esta semana Esta, como era bastante más larga He querido comentarla aquí aparte, ¿vale? Porque me parece muy, muy interesante Yo creo que la necesitáis saber para poder seguir viviendo Porque es algo de interés común, ¿eh? Mirad, mirad Destiny, el rey de los poseídos Ya sabéis El último DLC que cuesta 40 eurazos ¿Vale? Por 5 o 6 horas de juego Pues nos enseña un nuevo tráiler Ojo, ojo Presumiendo de notas ¿Destiny? ¿Presumiendo de notas? ¿Qué me he perdido en los últimos dos años, señores? Destiny ¿Presumiendo de notas? ¿Destiny? En serio, presumiendo de notas Bueno, pues nos ponen un puto tráiler En el cual salen mogollón de páginas Compradísimas, ¿vale? Pero más compradas imposible Poniéndole buenas notas Diciendo ¡Buah! Esto sí que es un verdadero juego Bueno, esas putas mierdas, ¿vale? Pues eso es en lo que consta el tráiler ¡Jo! Sí, señor Pero es que no hemos acabado con Destiny, señores Esta semana también han salido varias noticias importantes Que van a hacer cambiar por completo Destiny Bungie apuesta por las microtransacciones en Destiny Una nueva divisa que se compra con moneda real No interferirá en el juego Nos dice que no interferirá en el juego El juego base, cuando salió nos lo cobraron a 70 euros Y el juego base, Destiny, de base Era una vergüenza, era una puta mierda De proporciones tan grandes Que atufaba toda España, ¿vale? Bien Pues no contentos con eso Primero sacaron dos DLCs, ¿vale? Dos expansiones, como las llamaron ellos A 20 euros cada una Cada cual más lamentable que la anterior, ¿vale? Eran una puta mierda también Pero digna de... El culo de Activision Bueno Pues no contentos con eso La semana pasada han sacado La tercera expansión Que costaba 40 eurazos Bien Y después de habernos cobrado 150 euros por el juego completo Nos encontramos que ahora van a meter microtransacciones Sí, sí Que no interferirán en el juego, ¿eh? Sí, claro Ojo, ojo Pero es que no termina aquí el tema El plan para las actualizaciones de Destiny Podría haber cambiado con la entrada de las microtransacciones El futuro contenido jugable de pago Pasaría a ser gratis hasta la llegada de Destiny 2 Bien Pero claro Si hacen este contenido Los próximos DLCs gratis Obviamente las microtransacciones Tendrían peso en el juego Y no te obligaría Pero te lo dejaría entrever Que paga Paga más Págame, págame Vamos, págame Y si no le pagas Te pegaría el juego, ¿vale? Porque es un producto de Actimierdision, ¿eh? Oh yeah Destiny Ese gran juego Gran juego mejor persona, Destiny Y esta semana, señores Ha habido movidón Entre Riot y G2A Ya sabéis La empresa de venta de case de videojuegos y demás Puesto que Riot Creadores de League of Legends Ha expulsado a G2A Como patrocinadora de eSport de League of Legends Por su venta de cuentas y de servicios de subida de rango Que eso va en contra de la política de la propia Riot, ¿no? La política de League of Legends Y nos dice que la expulsión se ha debido a su venta de cuentas Servicios para subir de nivel y de rango dentro del juego Lo que ha generado bastantes problemas entre los niveles más competitivos y profesionales Bien, hasta ahora no me entra en la cabeza como G2A estaba patrocinando cualquier mierda Porque G2A es, aparte de ser una empresa, digamos, que vende o revende case Es una de las peores que hay en cuanto a atención al cliente y en cuanto a quejas Puesto que tiene una cantidad de problemones Yo he comprado dos veces en G2A, ¿vale? Y las dos veces he tenido putos problemas y me han tenido que devolver la pasta Pero es que no soy el único, o sea Así, señores, comprar por G2A es estar un poco loco, ¿vale? Porque vas a tener problemas de puto fijo, esto es así Y no entiendo cómo G2A está patrocinando League of Legends Pero bueno, pero no queda ahí porque G2A ha respondido a esta expulsión por parte de Riot Y ha dicho lo siguiente Que lo considera un ataque contra toda la comunidad gamer Y nos dice que Riot ha lanzado un agresivo ataque dirigido a toda la comunidad de eSport En un fallido intento por dominar y controlar la industria Quieren controlarlo todos unos avariciosos, ¿verdad? Esto es lo que nos dice G2A Menudos han ido a decirlo Y nos dice que la expulsión puede impactar negativamente en los jugadores profesionales Bueno, pero bueno, nada Especialmente durante este fabuloso momento que estamos viviendo Con un futuro tan prometedor, ¿verdad? Para los grandes eventos de eSports G2A señores Otros maquinotes también Dios los cría y ellos se juntan Y vamos con más noticias poderosas Square Enix le parecería bien recurrir a financiación colectiva Para traducir alguno de sus juegos No es tan fácil como usar el traductor de Google Nos lo dicen por experiencia los de Square Enix Puesto que las traducciones de sus Final Fantasy Son, pues, cancerígenas, ¿verdad? Recordemos que probablemente La peor traducción de la historia en el mundo de los videojuegos Textos traducidos, ¿vale? No doblaje La peor traducción, sin duda, corresponde a Final Fantasy VII Uno de los mejores Final Fantasy Que, sin embargo, tenía uno de los peores doblajes que se ha visto Uno de las peores traducciones que se ha visto Lamentable es decir poco No entendías una puta mierda O sea, lo estabas leyendo y decías ¿Pero qué? ¿Qué me estáis contando? Pero si aquí no hay artículos Parecían indios hablando O sea, era una cosa acojonante Bueno, en Final Fantasy XIII también nos sacó algo parecido Y la traducción era lamentable O sea, estabas escuchando de fondo las voces en inglés Y no tenía nada que ver con lo que estaba traducido En castellano o en español Unos cachondos, unos cachondos estos de Square Enix Y ahora nos dicen Square Enix que Le parecería bien recurrir a la financiación colectiva Que la gente pusiese pasta Para traducir los juegos Una empresa triple A Putos jefazos Putos jefazos, señores Ahora le vamos a tener que pagar nosotros la traducción de los juegos Con dos huevos, sí señor Y vamos a ir terminando ya el vídeo de hoy Que ha tenido de todo, señores Con unas cuantas noticias buenas, ¿vale? Street Fighter V estrenará su segunda fase de pruebas beta El 22 de octubre Y estará abierta a jugadores de PC y Playstation 4 Que durará hasta el 25 de octubre Va a durar del 22 al 25 Y tendrá cross platform ¿Qué es esto? Que podréis jugar en PC contra gente de Playstation 4 Recordad que la gente de Sony y de Playstation 4 se llenó la boca Diciendo que el nuevo Street Fighter V iba a ser exclusivo de Playstation 4 Obviamente cualquier persona inteligente sabía que esto era falso Pero bueno, ellos seguían R que R Bueno, pues va a tener su fase de beta Del 22 al 25 de octubre Tanto en PC como en Playstation 4 O sea que, siendo gratis Pues estaría bien probarla, ¿no? Para ver qué nos va a ofrecer este nuevo Street Fighter Y también esta semana hemos tenido una noticia acojonante Esta la pongo como noticia buena Porque me he reído mucho con ello Es que me he reído mucho Algunas Playstation 4 añaden copias de Destiny a nuestra biblioteca sin comprarlo Podría tratarse de un movimiento por parte de Sony Para promocionar el shooter de Bungie Bien, os cuento de qué va esto Hay mogollón de Playstation 4 que se descargan en el Destiny Sí, sí, se lo descargan en nuestras Playstation 4 Sin pedirnos permiso Lo descargan porque quiere, ¿vale? Sí, sí, misteriosamente, tiene fantasmas las Playstation 4 Bueno, pues nos lo descarga sin pedirnos permiso Nos descarga, pues, treinta y pico, cuarenta, cincuenta gigas Lo que ocupa, porque ocupa una puta burrada, ¿vale? Pero, una vez que lo han descargado Sin nuestro permiso Si le damos a jugar, nos dice Ep, tienes que pagar Paga, amigo, paga y podrás jugar Hemos descargado sin tu consentimiento el juego En tu consola, sí Pero si quieres jugarlo, paga Me encanta, es que son y son unos cachondos de la hostia Y ya para terminar, señores La mejor noticia de la semana Puede que esto vaya a cambiar, señores Vaya a cambiar el mundo, quizás Imaginaros lo que estoy diciendo Las compañías que lancen juegos digitales con problemas Podrían ser penalizadas Una nueva acta en Reino Unido Apoyaría más al consumidor De momento esto que estoy hablando Solo se ha hablado en Reino Unido Pero ojalá funcione, señores Puesto que esto es algo que necesita hoy en día La industria de los videojuegos Puesto que nos están vendiendo cada mierda Cada estafa Es que nos están estafando constantemente Y como no tienen responsabilidades legales Puesto que nadie, digamos, se queja O puede llevar razón Pues ellos dicen Sacamos mierda si nadie nos va a demandar ¿Qué más nos da verdad? Ahora somos Jesucristo Superstar aquí Bueno, pues puede que esto cambie, señores En los últimos, en los siguientes meses Ojalá, ¿no? De momento en Reino Unido Pero esto si funciona Imagino que se trasladará al resto de países Me parece muy interesante Las compañías Muerte a las compañías Vamos ahí Hay que luchar contra las compañías Hay que meterle el dedo en el ojo a las compañías Así que nada, gente Estas han sido las noticias de esta semanita Espero que os hayan gustado Espero que os hayan servido Puesto que ha sido largo el vídeo Es que hemos tenido mucha mierda esta semana Mucha mierda, joder Así que nada La semana que viene Espero que tengamos noticias mejores Porque si no A mí me van a dar aquí ataques epilépticos ya Venga, va Oh yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!